¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, ok! ¡Y que siga la rueda! ¡Que siga la rueda! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, latinos! ¡Con fuerza! ¡Ahora sí, vamos a zapatear! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡A ver qué pasó con la banda! Los chicos se han puesto duros, me parece. ¿Mucha cerveza? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya se viene la otra caja! ¡No se preocupen! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Échale, échale! ¡Vas! ¡Polvo de Serpentina! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!